Mirad que alegría y colorido hay en el stand de PlayStation, es uno de los stands más grandes de todo el E3 y tiene chicha para aburrir, vamos a verlo. Una de las estrellas como no es Project Morpheus, no se puede catar aquí a pie de Showfloor pero se puede disfrutar desde esta vitrina. Los guardianes de Destiny están custodiando el área reservada de Taken King, uno de los juegos con más espacio en todo el stand de Sony. Trío de ases en este área del stand de Sony, por un lado tenemos a Horizon Zero Dawn que ha dado bastante que hablar a partir de la conferencia, seguido como no de The Last Guardian, que sorpresón nos hemos llevado ¿verdad? Y para rematar la faena, Uncharted 4, el desenlace del ladrón, va a ser una de las estrellas de la feria fijo. Star Wars Battlefront también es una gran estrella, mirad tenemos hasta a Star Troopers vigilando, yo quería ser uno de ellos pero no me dejaron por las gafas. Y la guerra ha dado un giro con Black Ops 3 que tradicionalmente era uno de los billos mimados de Xbox pero esta vez está apadrinado por PlayStation, menuda batalla se avecina. Y como la cosa va de emociones, metamos un poco de terror al asunto, de eso se encarga Until Dawn, una de las apuestas más largas de Sony PlayStation, que ahora ya muestra su motor gráfico renovado y que va cogiendo buena pinta. ¿Será un survival al viejo estilo? Esperemos que sí. Lo que os hemos mostrado es solo una parte del amplio stand de PlayStation, veremos mucho más, lo cataremos y os lo contaremos con detalle porque esa es una tarea para nosotros redactores.